Marina González aquí en La Peña y en apoyo Martín Gorocito. ¿Cómo estás? Bienvenida a Villa del Rosario. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta, muy feliz de poder compartir una noche más aquí en Villa del Rosario. Yo creo que ya va a ser cerca de un año que no veníamos a Villa por diferentes viajes y motivos que tienen que ver siempre con la música, ¿no? Así que imaginate que este momento de volver y esta vez de la convocatoria de Martín Gorocito aquí en Villa del Rosario nos hace muy felices de saber que siempre donde se ha dejado la puerta abierta se puede volver tranquilamente. Seguramente. Bueno, me alegra muchísimo que apoyes a los artistas locales. Contanos un poquito de vos. ¿Cuál va a ser tu incursión esta noche? Vas a estar cantando, seguramente. Así es. Esta noche vamos a estar presentando parte de lo que es nuestro actual material discográfico Trabajo de Hormiga y lo que se viene, que se va a llamar Amores del Cielo y de la Tierra, que se va a estar lanzando en el mes de agosto en Villa Carlos Paz, que es la ciudad que me está acunando actualmente, después de haber nacido yo en la ciudad de Cosquín, a muy pocos kilómetros de Carlos Paz. Hoy por hoy me estoy erradicando ahí en Villa Carlos Paz, en el Teatro Luxor. Vamos a estar el 21 de agosto presentando lo nuevo y esta noche se va a ver un adelanto de lo que va a ser esa noche también, ¿no es cierto? Contanos cómo se llama el material. El nuevo, Amores del Cielo y de la Tierra. Exactamente. El género, por supuesto, es folclore, ¿no? Música folclórica y hay alguna sorpresa dentro del disco porque tratamos esta vez de poder abarcar un poquito más allá de la música folclórica, siempre dentro del radio de lo que es la sensibilidad de nuestro folclore. Pero hay un par de sorpresas porque quisimos hacer homenajes muy válidos para nosotros e incluso como cordobeses también y como luchadores de la vida. Así que esto que te estoy diciendo va a estar bueno cuando... Sorpresa. Exactamente. Va a estar mejor aún cuando conozcas los temas que están en el disco, ¿no? Pero hay un temita de, por decirte, Resistiré, que es una canción que va a estar ahí en el disco. Por eso te hablo de esas pequeñas sorpresas que no son folclóricas, pero que siempre abarcan nuestra música y nuestras emociones también. Y sacando a Marina como cantante, contanos cómo es tu vida diaria. Mi vida diaria, mi vida diaria tiene todo que ver con la música, siempre, siempre. Es preparación, es ensayos, es grabación, es el tema de estar día a día y por sobre todas las cosas, el tema es de compartir con la gente, de ampliar el radio de amistades que se hace en la vida musical que es lo que te lleva adelante, siempre. Incluso este disco que se viene es totalmente dedicado a las personas que apoyaron desde el primer momento, dando el sí a nuestra música. Hace ocho años que incursionamos en esto de nuestra música folclórica, así que imaginate que todos los días de mi vida se dedican a esto, para esto y reflejándolo hacia el público, que es lo que nos lleva adelante. Marina, sos muy joven, ¿tenés familia? Sí, tengo, sí, estoy casada actualmente con Claudio Oses, que es el arreglador y músico también esta noche, ustedes si se quedan lo van a estar viendo. Aquí en Villa del Rosario también ya él es reconocido como un músico que me viene acompañando en todos estos años y con quien forjamos este camino juntos, ¿no? Surgió la propuesta juntos, iniciamos en esto. Aún no tengo hijos, pero seguramente. Así como presentamos el disco, después lo bueno, vamos a presentar también en algún momento lo que se viene. 27 años he cumplido este mes de junio. Así es, exactamente, hoy llegábamos temprano a esta peña aquí, convocados por Martín Orozito y su familia, y pudimos ya saludar y compartir y cruzar palabras con gente con la cual nos hemos visto durante estos años. No solamente aquí en Villa, sino que gente que desde Villa del Rosario se ha ido a nuestras presentaciones, a Cosquín, a Villa Carlos Paz, y hoy pudimos nuevamente saludarnos. La verdad que, bueno, me llenó de emociones saber que siempre están presentes. Así que desde aquí, desde este medio y a través de ustedes, yo les mando un abrazo inmenso a todos, porque tenemos muchísimos amigos aquí en esta ciudad. Así que, más que nada, el abrazo enorme y el gracias por ser parte de este camino que hemos emprendido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!